Del 6 al 9 de septiembre se realizaron los festejos patronales de Regla, específicamente en Guaycanamar. La festividad inició con la presentación del cabildo infantil H del proyecto comunitario Logros de Mi Barrio, quienes recorrieron desde el cementerio municipal hasta el emblemático emboque de la localidad. Asimismo participaron las chungas, las chunguitas, mariachis, solistas y orquestas de primer nivel. Momento esperado constituyó la procesión de la Virgen de Regla. La clausura de las festividades contó con el cabildo de los adultos.